Ahora el corillo, vamos a ver Vamos a ver si nos sale No me digas nada, imagínate No llames amor a tu hipótesis No me digas nada, estando aquí adicto yo No me digas nada, estando aquí adicto No, 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 no No me digas nada, instead No me digas nada, igual que tengo No me digas nada, dime Yo y tu обычно me guste nada, como la gave Yo y tu sigas voy a sentiando Nanitioso dice de mi rope Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que pasar